Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo campeón, el equipo Mercedes porque como sabemos, la acudería Mercedes realiza una reestructuración interna de los altos cargos bueno, entre otros movimientos y desplazamientos, Aldo Costa dejó de ser el jefe de ingeniería del equipo alemán y ahora asumirá un rol de consejero y bueno, como sabemos, como yo ya le acabo de mencionar Aldo Costa deja de ser el director de ingeniería de la escuadra germana y bueno, y lo ha sido desde el año 2011 se clave en los exitosos años del equipo y ahora decide dar un paso al lado y convertirse en asesor desde la temporada 2019 de este modo, bueno, el diseñador jefe John Owen ocupará el puesto que dejó Costa para dirigir al equipo de ingeniería y ahora decide informar al director técnico James Allison y bueno, otro cambio ha sido el de Mark Ellis, quien decidió retirarse como director de rendimiento para tomarse un año sabático y desde mediados del próximo año y además Ellis ha estado previamente con el equipo Red Bull y el equipo VAR o British American Racing y además va a ser reemplazado a fines de este mismo año por Loic Sierra que hasta ahora fue director dinamista de vehículos y bueno, como dice Toto Wolf, el jefe del equipo considera que los cambios necesarios y como una gran oportunidad para esta escudería y bueno, es un momento muy significativo para nuestro equipo y una gran oportunidad hemos dicho muchas veces que no se puede congelar una organización exitosa en una estructura dinámica y estoy orgulloso de poder entregar el testigo sin problema a la próxima generación de líderes dentro del equipo eso es lo que dice y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao